Esta es una comida completa para veganos vagos, porque es una comida que hago rápida cuando llego de gimnasio y lleva media taza de legumbres, en este caso tengo garbanzos, acá tengo media taza de arroz integral que ya viene cocinado, una cebolla cualquiera, un poquito de champiñones que encontré en la nevera, medio calabacín, una zanahoria, aceite, sal y pimienta, nada más. Lo primero que hago es picar la cebolla, no la tienen que picar muy pequeña ni de ninguna manera en especial, en rodajitas, trocitos. Ahora voy a poner un chorrito de aceite en una sartén, cuando el aceite este caliente echo la cebolla, cuando comience a dorar echo los garbanzos, y a rayo de la mitad de un calabacín o zucchini, una zanahoria, esta zanahoria media mustia, los champiñones viejos que tenía, mezclo todo. Voy a cocinar un par de minutos, sal, salsa de soja también le pueden echar. Y acá mismo le voy a agregar el arroz, este es un arroz de microondas, se mete 45 segundos al micro, y ya está. Si quieren lo mezclan, pero bueno, yo lo dejo un poquito separado. Le pueden echar algas en polvo también, qué sé yo, hay tantas variantes. Bueno, ahora voy a servir primero un poco de arroz. Bueno, yo esto me lo como todo solo. Ahora le pongo un poco de hojas de espinaca, con un chorrito de limón, y sal. Bueno, y acá está el plato, voy a comer. Les voy a seguir agregando comida vegana para vagos, de este tipo, que sea nutritiva, completa, y que sea rápida.